Por la mañana en el estado de Veracruz, arrestaron a Carlos Armando N., el asesino de Víctor Muro Velázquez, quien colaboró como técnico de iluminación en la película Roma de Alfonso Cuarón. Las primeras indagatorias señalan que era su compañero de trabajo. La Fiscaría General del Estado de Veracruz mencionó que esto sucedió en un domicilio ubicado en las calles Poeta Jesús Díaz y 5 de Febrero en Jalapa. De acuerdo con la FGE, el cuerpo de la víctima fue encontrado desmembrado en dos domicilios en el centro de la capital. En el informe se dijo que derivado de las investigaciones e indicios recabados, todo indica que presuntamente el detenido agredió a la víctima privándolo de la vida con saña y crueldad. Posteriormente intentó ocultar el crimen. La casa productora, Aluxes Casa Productora, expresó sus condolencias por la muerte de Víctor Muro. Además, mencionaron que la película en la que trabajaba no tiene ninguna relación con ellos. Informó Abraham Acosta.